Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Primero de Octubre Hoy celebramos A Santa Teresa del Niño Jesús Doctora de la Iglesia Escuchemos el Evangelio según San Luis Lucas capítulo 9 Versículos del 51 al 56 Cuando ya se acercaba el tiempo En que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación De emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria Para conseguir el alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa Sus discípulos Santiago y Juan Le dijeron Señor ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos Y los reprendió Después Se fueron a otra aldea Palabra del Señor En nuestro mundo y en nuestro tiempo Han aumentado considerablemente Los suicidios Y las doctrinas que favorecen esta práctica No es raro escuchar Aún en jóvenes y adolescentes Reclamos serios sobre las causas de la vida Y por qué sus padres los han traído a este mundo Job Cuando ha llegado al límite de sus fuerzas Y siente que todo es oscuridad También lanza al Señor esta acusación ¿Para qué dar la luz a un miserable? Cuando ha llegado el dolor Cuando los fracasos se acumulan Cuando se ha perdido todo Familia, dinero y salud Se llega a un estado tal Que no tiene sentido la vida Y muchos optan por el suicidio En el pasaje de este día Aún no encontramos la respuesta Que nos ofrece el libro de Job Solamente presenta sus quejas Y su extrema situación En cambio El pasaje del Evangelio Que va por otro camino Nos presenta lo que puede ser Una verdadera respuesta Cuando se acercaba el tiempo En que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación De ir a Jerusalén Jesús no rehúye el dolor Y el sufrimiento Pero les da un verdadero sentido No es sufrir por sufrir Sino que tiene un sentido salvador No depende del bienestar material Para ser feliz Hay valores más preciados Y verdaderos Que nos sostienen en esta vida Por eso Aunque sabe que habrá dolor Y sufrimiento Acepta el reto De subir a Jerusalén Los discípulos en cambio Toman el camino fácil Cuando encuentran la dificultad Proponen Que a quienes no quisieron recibirlos Les caiga fuego del cielo Y los destruya Destruir lo que no se entiende Acabar con lo que es diferente Y si lo que no se entiende Es la propia vida Y si el dolor y la enfermedad Se nos acercan Entonces se propone el suicidio Es una falsa salida Dejémonos tocar por Jesús Y por sus valores Y nuestra vida cambiará No es cierto Que solamente con salud y dinero Se puede ser feliz Hay otro tipo de felicidad Y nosotros conocemos A muchas personas Que a pesar de su enfermedad Y su pobreza Viven felices Y aportan felicidad A sus hermanos ¿Qué te dice Jesús De tus enfermedades y problemas? ¿Cómo puedes tú Tomar la firme determinación De subir a tu Jerusalén De soledad o sufrimiento? Acércate a Jesús Él será tu fortaleza Que el Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Número